Grimaldo Music Margarita, margarita No me subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes Lucero de la mañana Ay, qué lastima, qué lastima Qué lastima me da De ver a Margarita Que llorando está Ay, qué lastima, qué lastima Qué lastima me da De ver a Margarita Que llorando está Grimaldo Music Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes Lucero de la mañana Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito Pa' que bailes una polka Al estilo Tacuachito Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!